Cómo hacer pan de zanahoria saludable, muy fácil, muy rápido, ideal para si estás empezando a cuidar tu alimentación o ya la estás cuidando, una receta muy fácil, muy rápida, espero que te guste y comenzamos. Hola, qué tal plebes, cómo están? Bienvenidos a mi canal, para nuestra receta de hoy vamos a hacer un pan de zanahoria, muy fácil, muy rápido, ya tenemos una receta en el canal, pero vamos a hacer otra, hay muchas variedades de pan de zanahoria. Bueno, para preparar nuestro pan de zanahoria lo vamos a ir haciendo conforme pasa el video, te voy a ir diciendo las cantidades y lo que vamos a necesitar, vamos a retirar todo esto para acá, vamos a poner a precalentar nuestro horno a 350 grados para que se vaya calentando mientras que preparamos nuestro pan. Primero vamos a poner en un bowl, en un tazón, en lo como le llames, todos los ingredientes líquidos, voy a poner primero los huevos. Así, ahora aquí vamos a agregar el endulzante, son tres huevos, son dos cucharadas o tres de endulzante, lo que quieras, la cantidad que le quieras agregar. Aquí también va a ser a tu gusto y la misma cantidad de azúcar morena, dos o tres cucharadas o puedes agregar la solo una, puedes agregar nada más una sola cosa, pura azúcar morena o puro endulzante, lo que gustes. Vamos a mezclar bien, voy a agregar aquí una cucharada de vainilla, voy a agregar aquí las pasas para que se vayan hidratando. Puedes agregar un puñito, un puñito de pasas, un puñito de nueces, pero yo en este momento no tengo nueces, entonces voy a agregar puras pasas. Entonces aquí voy a agregar ya la zanahoria, que es una taza de zanahoria o 120 gramos, o si le quieres agregar un poquito más, lo puedes hacer. Si te gusta mucho, lo agregas, voy a cambiar ya de artefacto, voy a agregar, agarrar mi espátula para ir mezclando. Voy a agregar ahora, son 110 gramos de harina de avena. Un poquito más de una taza. Mezclamos. Ay, se nos olvidó. En los ingredientes líquidos. Yo voy a poner un cuarto de taza de aceite de coco, puedes usar mantequilla también, puedes echarle menos. Depende de la cantidad que te guste, puedes agregar lo que es medio cuarto nada más, o en cucharadas. Mezclamos. Voy a agregar. Cinco cucharadas de harina de almendras, ese le va a dar otro sabor, muy rico. Vamos a ir retirando. Voy a agregar una cucharada de polvo para hornear. Mezclamos. Voy a agregar una cucharadita de canela molida. Este es el que le da mucho, mucho sabor. Aquí miren, ya está. Listo, ven que rápido, bien rapidito, bien facilito. Aquí ya está listo, ahora yo tengo aquí uno, un molde, perdón, me trabé. Aquí este es de siete pulgadas, pero puedes usar el tamaño que se te ajuste. Voy a agregar un poquito de spray en aerosol, nomás para que no se pegue. Tiene antiadherente, pero por si acaso. Ahora vamos a vaciar la mezcla aquí. Es una mezcla muy densa, muy pesada. No es líquida la mezcla. Para que no creas que le falta líquido. Así. Quitamos todo, todo del molde. Por eso me gustan estas espátulas, porque no dejan nada. Miren, quedó limpiecito. Así. Distribuimos muy bien, damos unos golpecitos. Damos unos golpecitos para que salgan las burbujitas que tiene. Déjeme limpiar aquí el aceite que cayó para que no se queme. Ahora lo vamos a meter a hornear a 350 grados, unos 20, 25 minutos. O hasta que introduzcas un palillo, un tenedor, un cuchillo y este salga limpio. Lo vamos a meter a hornear y ahorita volvemos. Aquí está ya nuestro pan, ya lo saqué, ya le metí yo hasta una cucharada. Miren, le metí. Y ya salió limpiecito. Entonces es señal de que ya está listo o lo podemos tocar y que esté firme. Bueno, lo vamos a dejar enfriar y ahorita regresamos. Y pues bien, así queda ya nuestro pan. Me descuide y me atacaron el pan. Y pues ya nomás me dejaron un pedazo. Miren, pero de todas maneras aquí se los voy a mostrar. Queda bien es mocosito. Y bien, bien rico. Mira, aquí está. Bueno, lo vamos a probar. Vamos a darle su probadita. Antes de que se lo acaben y no nos dejen nada. Mira, queda bien, bien bonito. Está bien, bien rico. Ideal para que le pongas, puedes hacer unos dos panes y lo pones en como un pastel. Le pones su betún de queso. Muy, muy rico. En un próximo video vamos a hacer ese betún de queso porque ya me lo han pedido y pues lo necesitamos. Y pues bien, así queda ya nuestra receta de hoy que fue pan de zanahoria. Muy fácil, muy rápido, mucho más saludable que el original porque no lleva tantos azúcares y tantas calorías. Y pues bien, así queda ya nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!